Pero cuando ve un tubo se enciende como loco. Uy, le dicen el gafitero del amor. Me entubo y se pone hecho una bestia. El gafitero del amor. El señor Cristian Domínguez. Venga por acá Cristian, por favor, vamos con la presentación. Así la conoció. Venga por acá. Habana Pludao. Venga por acá, por favor, lo vamos a presentar. Vamos, Cristian Domínguez. El rico stripper que actúa de manos. Y dice así. Tiene que bailar el baile del tubo como si fueras un stripper. Ponte ahí. Si en su casa se le atora el lavadero. Si en su casa el water no da más. Usted tiene que llamar al gafitero del amor. Con ustedes. Cristian Tic Tic Tac Domínguez. Ahí está. ¿Dónde aguardó la macana? Vamos señor, igual que en el bus. Ahí está. No. Tratando de tener algo entre las piernas. Es un talado. Sensualidad. No. El baile de la jirafa. Miren eso. Miren eso. Ahí está. Baby, take off your shoes. Qué bestia. Qué sensualidad. El gaspitero del amor. El gaspitero del amor. 3, 3, 5, 5, 7, 4, 2. Le arregla el turno inmediatamente. Si se te atora la lavadora. Si se te atora la licuadora. Ahora, si se te atora tu vieja. Llama. El gaspitero del amor. Vamos, DJ Beto Mezcle. Vamos señor. ¿Quién sabe el pasito para que se sume ahí para la vueltita? El gusano. Vuelvo al tubo. Maté la gusano. Haciendo movimientos sensuales. El gusano se baila así. Cómo se mata el gusano. El gusano se baila así. Más rápido Más rápido, Cristian, más rápido Más rápido, más rápido Eso es Más rápido Ya, ya, ya No renieguen tampoco, señor Impresionante